Bueno, tengo la suerte y la dicha de haber nacido en Jirón, más conocidos de los que nacimos de ahí como achiras, donde normalmente el gentilicio sería jironense. Mi padre es Monfilio Delgado Pacheco y mi madre es Esther Tarsila Montenegro Ambrosi. Los primeros años de mi vida los pasé en este cantón. Las cosas que recuerdo medianamente claras es cuando venía cogido de la mano de mi padre y de mi madre los días domingos a la iglesia, a rezar por el señor de Jirón, luego después al mercado y a las tiendas a hacer las compras y de vez en cuando se pasaba por el parque central de Jirón tomándose una foto en ese tiempo con subido un caballito. Obviamente mis padres tenían una pequeña finjita cerca de Jirón, en el barrio este de Yuringualo donde nací. Ahí pasé mi niñez en el campo, viviendo con mis primos, con mi gente. Era una vida bastante libre y suelta. Estuve en la escuela el 27 de febrero, cursé el primer grado de escuela. De ahí mis padres decidieron salir a Cuenca, escuela Remigio Crespo Toral. Luego en la secundaria lo hice en el técnico salesiano, los tres primeros años. La secundaria la culminé en el colegio Rafael Borja. Y de ahí por algunas circunstancias de la vida tuve conocimiento de la Armada del Ecuador, de los oficiales de marino, de los buques del mar. Y entramos como 36 de la ciudad de Cuenca y de sus alrededores. Cuando llegamos ahí había gente de todo el país, que éramos 186 personas que entramos a la escuela naval. Entonces de los 186 nos graduamos 25 oficiales de marina. Es una vida donde le exigen al límite de la fortaleza física, al límite de la parte intelectual, al límite de la parte espiritual. Pasamos prácticamente un año sin salir de la escuela naval. Es una formación que va calando dentro de las personas, que nos dura toda la vida hasta el momento que nos retiramos. Y después de que retiramos seguimos sintiendo eso y seguimos siendo marinos. Yo en septiembre entré en la escuela naval en septiembre del 75 y me gradué como oficial de marina, como teniente de corbeta, en el 20 de diciembre de 1979. Al haberme ido a Cuenca a esa edad, donde uno deja las amistades, donde uno hace las jorgas, es en la escuela, en el colegio, en la universidad. Prácticamente yo aquí estuve el primer año de escuela. Y no es que nunca más regresé al pueblo, regresaba por una vez al año, después a visitar a mi familia. No he tenido mucha interrelación con la gente que conocí, que nacimos en Girón. La Armada del Ecuador, que es la encargada de proteger todo lo que es aguas jurisdiccionales, mares, ríos y lagos. Yo escogí el área naval y tuve la oportunidad de pasar por el astillero unas dos ocasiones antes de llegar a ser gerente en el año 2009, que fue en donde llegué al grado de capitán de navío y me retiré. Como oficial estuve en las dos, no le llamaría guerra, pero en los dos conflictos que tuvo el país en 1982 y en 1986, que fue en donde se intervino con el Perú. Fuerzas armadas en general estuvieron bien preparadas, la Armada estuvo en el mar todo el tiempo y listos para enfrentar al enemigo, si en el caso se ameritaba. Pero en ambos casos no se llegó a una guerra total, sino se llegó a una guerra geográficamente ubicada, que fue en la cordillera del Cóndor. Quien tuvo protagonismo directo en eso y de ahí fue el ejército y la FAE. No estoy aquí para comentar de política, pero lo que se le ganó con las armas se perdió en la política. Yo me opongo 100% a que el armamento, a que los buques de guerra sean adquiridos fuera del Ecuador. Hay ciertas cosas que no lo producimos aquí, pero podemos mantenerlas y podemos integrarlas dentro del buque de guerra. En mi carrera, esa fue una de las metas en las cuales, de donde estuve y en el grado que estuviera, se predicó y se practicó eso, y se demostró que en el país se pueden mantener los buques de guerra, mantener los radares, mantener los cañones, mantener los misiles, tener ese buque de guerra listo para el combate, las 24 horas del día y los 365 años, con esfuerzo e inteligencia ecuatoriana. Dejamos de salir al exterior a hacer mantenimiento, dejamos de mandar nuestros equipos electrónicos, nuestro armamento al exterior, y lo hacíamos en el país. Pero hubo ciertas circunstancias, como usted puede acordarse, y seguramente la gente que me escucha se acuerda, el señor presidente Correa llamó a la Armada del Ecuador a que intervenga Petroecuador, porque el petróleo estaba, o sea, había ciertas anormalidades dentro de Petroecuador, que no se producía, que los contratos estaban mal hechos, que no se producía lo suficiente, que el costo de producir cada barril era demasiado alto. Personalmente no estaba de acuerdo, y no estoy de acuerdo que las Fuerzas Armadas se inmiscuyan en las actividades privadas o estatales que no le competen a su misión fundamental, que es defender la soberanía del país. Pero cuando el país requiere a una institución como a la Armada y a los hombres que lo constituyen, acudimos, y fue uno de ellos que acudí, y fui el vicepresidente de Petroproducción. ¿Qué fue lo más difícil ahí? Pasar de una línea de mando directa y vertical a una función pública llena de burócratas indolentes. No puedo decir que el ciento por ciento, pero sí puedo decir que fue la mayoría de ellos. Y en vez de hacer que las cosas fluyan que tenga beneficio el Estado, únicamente se busca beneficios particulares. Ustedes sabrán que ese tiempo se hablaba de la burocracia dorada, de los sueldos dorados, pues sí, era cierto. Llegamos, hicimos lo que teníamos que hacer, somos organizadores, somos planificadores estratégicos, pusimos nuestros objetivos, pusimos las tareas para lograr sus objetivos, y emprendimos la misión de limpiar esa empresa y dejar una empresa que haga lo que tenga que hacer de manera eficiente. Pasamos de 155 mil barriles de producción a 205 mil barriles de producción diarios en 10 meses. Y un costo de producción que estaba en 24 dólares se lo bajó a 8 dólares del costo de producción de cada uno de los barriles. Eso pasó en mi administración, en Petroproducción. ¿Qué pasó después? Usted lo sabe mejor que yo. Y además de activo también fui igual gerente general de astilleros navales ecuatorianos, y de pasivo fui gerente de FLOPEC, gerente técnico de FLOPEC, y gerente general de astilleros navales por 10 años. Yo entré en el 2011 en Astinave. Había 21 empresas, había 21 gerentes de empresas estatales que estaban bajo la égida de la Coordinadora de Empresas Públicas. Nos reuníamos 21 gerentes para recibir instrucciones, órdenes, capacitación y toda esa cosa de aquí. Y nos reuníamos cada 3 o 4 meses por cualquier circunstancia que había que ser profesionales de cuanto a las empresas. Y cada que nos reuníamos veía al menos la renovación de un 30 o 40% de los gerentes. O sea, no había una estabilidad en las empresas públicas. Eso es a grandes rasgos lo que le puedo decir. de mi carrera. No tengo anécdotas brillantísimas ni tampoco tristes que me he quejado ni cosas por el estilo. Es una carrera que necesita cierto apostolado, cierto sacrificio porque no estamos hechos para estar en los buques de guerra, no estamos para salir a navegar dejando a nuestras familias. En mi caso, no vine a ser a uno de mis hijos. No he acompañado a mi mujer en los momentos que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque estaba navegando, estaba en otras partes, estaba cumpliendo cursos. ¿Qué es lo bueno de la marina? Que siempre nos está actualizando nuestros conocimientos. Por la misma profesión de marinos hemos recorrido ya no sé, medio mundo, o sea, conozco, gracias a Dios, todo Sudamérica, parte de Europa, Estados Unidos, Asia, China, Corea. sí hemos viajado, sí hemos conocido, sí nos hemos llevado y no hemos viajado de placer ni de vacaciones. Íbamos en visitas profesionales con nuestros buques de guerra, nos embarcábamos en buques de guerra extranjeros, aprendíamos la tecnología de ellos, aprendíamos las tácticas operacionales, las estrategias operacionales de cada uno de sus países que nos transmitían para poder aplicarlos de nuestra fuerza. ¿Qué hay en el mar? O sea, normalmente no salimos a buscar algo, normalmente existe inteligencia militar o inteligencia naval o con la colaboración de los aviones, incluso los aviones de línea o los aviones militares de Estados Unidos, nos pasan el dato que hay pesqueros chinos, pesqueros de otra parte, pesqueros de acá que están metiéndose en nuestras avas jurisdiccionales o simplemente por el seguimiento de algunas embarcaciones, entonces la Armada le dicen, oiga, en tal latitud y tal longitud hay un, hay esta actividad que se vea normal, salga a verificar. Le voy a poner un régimen de 24 horas en el mar nosotros, salimos navegando, vamos por los canales, cada cuatro horas se hace guardia, hay un cambio de guardia, o sea, hay un oficial navegante, hay un oficial de operaciones y hay un oficial de armamento que está listo en el buque para de aquí y las tripulaciones divididas en eso, entonces, esos son los, ese es el equipo de gente que navega un buque, ¿qué está haciendo el resto? mantenimiento, están cocinando, están lavando, están limpiando, están practicando las armas, están, hay una actividad intensa y un buque no es un pueblo, o sea, un buque es algo pequeño, donde todos nos conocemos, donde todos nos tocamos, donde todos nos saludamos, donde, donde nos encontramos 50 veces en el día con la misma persona, porque es algo pequeño, entonces, ¿cómo es el mar en nuestro, ¿cómo es nuestro mar en el Ecuador? Es un mar pacífico, o sea, no hay las grandísimas olas que al buque lo bambolean, esa cosa aquí, pero el buque se mueve, todo el tiempo está en movimiento, hay las épocas de noviembre que soplan los vientos más fuertes en el mar, en el cual estos buques se mueven, pero no con un peligro de naufragar ni un peligro de virarse, no, ¿que hemos estado en mares así? Sí, porque hemos navegado al norte y al sur, especialmente en el buque Escuela Guayas, que a mí me tocó hacer el primer crucero cuando viene ese buque nuevecito, es un buque velero, ese buque no navega recto, navega inclinado, por la misma fuerza del viento lo vira, entonces ahí tiene que comer uno con la plata en el mano, con la otra cuchara, porque no puede poner en la mesa, porque se riega el plata. La mayor parte del tiempo yo pasé más o menos como unos 60 días, o sea, sin llegar a puerto, fue en el crucero que hicimos en el buque Escuela Guayas, que navegamos desde Chile hasta Argentina, y no es por la distancia, sino por, como yo estaba graduándome recién del Carnaval, o sea, era la parte de cómo aprender a navegar, como navegaban hace mil años, utilizando el sol, las estrellas, y cualquier cosa aquí, no la tecnología, porque hoy por hoy usted no se pierde en el mar, tiene cuatro o cinco GPS, tiene diferentes maneras de aparatos electrónicos que dicen en dónde está, pero en el caso de que algo suceda en el mar, algo se dañe esta tecnología, usted debe saber en dónde está y cómo ubicarse. Usted me pregunta ¿qué va a hacer? Bueno, o sea, en algo voy a entretener, mis hijos tienen una empresa, les apoyaré a ellos, tengo también una pequeña finca en Guayaquil, a mí me gusta el campo, nací en el campo, mis padres tenían una propiedad en Leocapa, que eran gigantones, había puesto aquí, entonces, me gusta el campo y regresaré al campo, voy a estar en el campo un trato más entretenido trabajando en ellos de aquí y a la juventud jironense, ese es el mensaje, si yo pude hacerlo, Nachira ha nacido aquí, salí, me superé y llegué, cualquiera de ustedes puede hacerlo.